No mires a los ojos de la gente, te da miedo siempre No salgas a la calle cuando hay quien, si no vuelves y siempre pierdes Y si te pierdes, es como el lenguardo de los véspedes Somos ausentas, no pueden verte, seguro que la calle ahora va a hacerte Alguien te busca, alguien no es siempre Alguien no es siempre Quédate a la mirada, no te marches mal No mires a los ojos de la gente, te da miedo siempre No salgas a la calle cuando hay quien, si no vuelves y si te pierdes No salgas a la calle cuando hay quien, si no vuelves y si te pierdes